La aspirina o ácido salicílico ha sido un medicamento utilizado durante siglos para bajar la fiebre y aliviar el dolor moderado ocasionado por la menstruación, artritis, resfriados y otras afecciones comunes como dolor en los dientes, músculos y cabeza. Además de lo anterior, varios estudios han demostrado la eficacia de esta píldora a la hora de prevenir los ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. El día de hoy queremos hablar de algunos de los usos poco conocidos de este medicamento, que no incluyen su consumo, pues si bien sabemos que su ingesta puede tener unos beneficios especiales como los mencionados anteriormente, también tiene algunas contraindicaciones y efectos secundarios. Es por eso que recomendamos consultar con el médico si está interesado o interesada en consumir el mismo de manera regular. Te invitamos entonces a ver en este video algunos usos increíbles de la aspirina que quizás no conocías. Elimina el acné y aclara la piel. El ácido salicílico en la aspirina puede hacer que la piel luzca increíblemente limpia y clara, ya que elimina las células muertas y el exceso de grasa. Todo esto desaparece del acné, además de aliviar la inflamación y el enrojecimiento ocasionado por este u otros factores ambientales. Simplemente triture 5 tabletas de aspirina y combínelas con una cucharadita de miel y un cuarto de taza de agua. Revuelva bien y aplique la mezcla en las zonas afectadas, dejando actuar durante 10 minutos. Luego, lávese la cara con agua tímida. Si lo desea, puede utilizar esta mascarilla todos los días hasta que alcance los resultados deseados. Controla y elimina la caspa. Puede usar la aspirina como tratamiento para la caspa, pues sus componentes eliminan los hongos y las bacterias que la causan. Triture dos aspirinas y apláctelas hasta obtener un polvo fino y mézclelo con unas gotas de champú. Deje reposar la mezcla durante 1 o 2 minutos y lave el cabello de manera normal. Elimina los callos. La aspirina ayuda en el tratamiento de los callos duros. Debe triturar de 5 a 6 aspirinas y combinarlas con media cucharadita de agua y jugo de limón. Aplique la solución en sus pies y luego envuélvalos en una toalla caliente y deje actuar la mezcla durante 10 a 15 minutos. A continuación, puede frotar el callo con piedra pomes. Da brillo al cabello. Si su cabello está dañado, ya sea por los productos que le aplica o por factores del medio ambiente, la aspirina le ayudará a tener un cabello brillante y sano de nuevo. Solo tiene que tomar un vaso de agua tibia y disolver de 6 a 8 aspirinas en ella. Aplique la mezcla en el cabello y déjela de 10 a 15 minutos. Repita el proceso 2 o 3 veces por semana hasta que note buenos resultados. Alivia las picaduras de insectos. Si ha sufrido picaduras de mosquitos, abejas u otros bichos o insectos, la aspirina le dará alivio a la picazón, la inflamación y el dolor. Simplemente debe triturar una aspirina y aplicarla sobre la piel húmeda. Recuerde que si usted es alérgico a las picaduras de abeja y tiene síntomas como dolor abdominal, dificultad para respirar o náuseas, debe acudir al médico. Hará que las flores duren más tiempo. Si le gusta decorar su casa o espacio de trabajo con flores, la aspirina le ayudará a que duren más tiempo. Lo único que tiene que hacer es añadir una tableta triturada en el agua de estas y verá como se alarga su vida. Elimina las manchas del sudor en la ropa. En media taza de agua tibia agregue dos tabletas de aspirina trituradas. Moje la prenda en esta mezcla y déjela allí durante 2 a 3 horas. Verá como las manchas desaparecerán. Limpia la grasa de los utensilios de la cocina. Tome dos tabletas de aspirina, tritúrelas y mézclelas con media taza de agua haciendo una pasta. Use esta para frotar todas las ollas y sartenes. Los resultados serán sorprendentes. Si te ha gustado el video, te agradeceríamos que lo compartieras. Esto nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas viendo más contenido como este. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción del video encontrarás links directos. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.